¿Qué onda chicos y chicas de Free Fire? ¿Cómo están el día de hoy cracks? Chicos, les voy a mostrar unos audios donde un creador de contenido, influencer de Garena, o supuesto influencer de Garena, se contacta conmigo para hacérmela de tos chicos, que porque yo ando hablando mal de los influencers de Free Fire. Pero chicos, yo no les digo nada más que la verdad. ¿Qué hacen los influencers de Free Fire por la comunidad? No estoy hablando de todos, porque muchos influencers que yo conozco sacan de su dinero para regalarle pases élites a su comunidad, regalarle diamantes a su comunidad, pero muchos otros solamente se la pasan presumiendo su mote de bulla y haciendo sentir mal a otras personas. Así que bueno chicos, el día de hoy les voy a presentar estos audios, por eso el video no tiene música, porque les voy a presentar los audios y quiero que los escuchen muy bien. Ahora se los voy a mostrar. Este supuesto influencer que se contactó conmigo chicos, se los voy a mostrar ahora, no les voy a decir su nombre obviamente, pero chéquenlo bien. Yo me reenvié este audio a mi cuenta personal, a mi WhatsApp personal, para que no se me perdiera entre el grupo. Para los que no saben, yo creé este grupo de igualdad para todas las regiones, donde los de la plataforma de videos cortos optaron por meterse a este grupo y tratar de cambiar a Garena, o sea, de hacer que Garena escuche a su comunidad, apoyando algunas campañas. Y el supuesto influencer se metió a este grupo chicos y envió este audio. Entonces yo me lo reenvié para que pues no se perdiera el audio. Quiero que lo escuchen bien este audio y juzguen ustedes mismos cómo es que se expresa un influencer de la comunidad hacia nosotros chicos. Escúchenlo bien. Yo te voy a ayudar a llegar a los 100k de ese... Ojo, este audio no me lo mandó a mí. Ese audio se lo mandó a otro chavo que ese chavo a mí me lo reenvió y luego lo reenvió al grupo, ¿vale? Así que ese audio no me lo mandó a mí. Por eso dice que llega a los 100k o no sé qué. Escúchenlo bien, pero eso no me lo mandó a mí. Yo te voy a ayudar a llegar a los 100k de seguida para que sea influencer así como yo. Solamente no ayude a la comunidad. No la ayude. Solamente no ayude a la comunidad. No ayude. Escúchalo bien. Porque cuando tú lo ayudas a ellos, ellos no te ayudan a ti. Ese malo, tú si vas a ser dinámica, regala para ser élite. Pero no te lleves de lo que ellos digan. Ni que le diga que agarrenos esto, que le diga lo otro. Porque yo duré mucho ayudando a la comunidad. Y ellos a mí nunca me han ayudado. Solamente hablan de los influencers, que somos malos, que somos tóxicos. Solamente eso. Y manda este audio para el grupo. Ustedes, todos ustedes, los que están en el grupo, son malos. No ven lo que hacemos nosotros los influencers. Yo estoy a punto de perder mi beneficio de garena por ustedes. Y ustedes aún así no ayudan a nadie. Solamente hablan. Incluso ese mismo tiktoker que está hablando de los influencers. Puede difundir esto en las redes sociales. Que ustedes solamente hablan, que lleguemos a la comunidad. Pero ustedes a nosotros no nos ayudan. Dice que nosotros, la comunidad, no ayudamos a los influencers. Y la comunidad de Free Fire apoyó a esos creadores de contenido que ahora son influencers. Y por eso están donde están. Esto se le está olvidando a este vato. Que llegó a donde está porque la comunidad lo apoyó. Esto que ustedes ven aquí, esto negro, chicos. Yo lo puse para proteger los números que tengo en el grupo de WhatsApp. Para no difundirlos. Y pues por acá les voy a mostrar los audios, chicos. Que me mandó este crack. Él se contactó conmigo. Quiero mostrarles. Este lo voy a adelantar un poquito, chicos. Porque ese man dice su nombre. Y pues la verdad no quiero perjudicarlo. Que lo saquen del grupo, no sé. Pero bueno, chequenlo. Chequen lo que me dicen todos los audios. Y quiero que vean lo que yo le digo también. Estuviste hablando en un directo ahí de los influencers. En el cual estamos algunos de los influencers así como yo. Tú hablaste que nosotros no hacemos nada por la comunidad. Es verdad. No te estoy tirando para... Le mandé un amigo que me mandé tu número. No te estoy tirando por ofenderte ni nada. Pero nosotros sí hacemos algo. Pero Garena no nos está escuchando a nosotros. Los influencers ya que delatan. Ellas no nos quieren escuchar. Que queremos evento y todas las cosas. Tú, hay un video. Rombaron un video por ahí. Que se lo han mandado mucho a YouTube. Él hace como a mí. Y a los demás se lo han mandado. Y nos están diciendo eso. Que tú te estás expresando de mal manera que con nosotros. Supuestamente. Nosotros sí estamos haciendo algo. Pero la comunidad no lo está viendo. Hola, 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 mi bro. Yo soy el Jogger. Un saludito. Mira. La cuestión es... Por lo que yo estoy diciendo esas cosas. Yo en ningún momento lo decía en su intento. ¿No viste? Pero la cuestión es que... ¿Por qué ustedes...? Bueno, no sé si si eres influencer de Garena. O es más. A ver, dime. ¿Cómo te encuentro en las redes? Para ver si eres influencer. Y aparte, les digo. Algo que no hacen los influencers es tratar de hablar por la comunidad. O sea, yo sé que ustedes quieren hablar. Pero los madradores no pueden. Un detalle es que ustedes como influencers se quedan mucho tiempo callados. Por temor a que les quiten los beneficios. ¿O me equivoco? Aparte, hay muchas personas que... Influencers como ustedes que le ven todo a la comunidad. Y ya cuando están ahí arriba ya no quieren apoyar a la comunidad, hermano. Bien. Quiero que escuchen lo que me dice este supuesto influencer. Que Garena los tiene amenazados con sacados del programa de influencers. Si ellos apoyan campañas. O si hacen algo al respecto mediante una campaña. Escúchenlo bien. Mira, bro. Yo voy a hacer un directo. Te voy a mandar el link directamente para que te entre al enlace. Para que veas que sí, yo estoy ayudando a la comunidad. Incluso voy a hablar de eso mismo. A respeto, en mi directo. Te voy a mandar el link para que entre directamente a mi canal. Que voy a hacer en vivo yo. En unos segundos que lo voy a hacer. Voy a preparar todo. Organizar todo. Para hacer el directo. Y te voy a mandar el link. Para que entre directamente. Si quieres, podemos hacer un dúo. Y puedes entrar a jugar conmigo. Con todo. Para que veas el banner de influencers y todo. Y los emotes y todo. Para que veas que sí, yo estoy apoyando a la comunidad. Lo que pasa es que la comunidad no se deja ayudar con los hackers que están usando. Hay bastantes hackers. Y estamos plagados de hackers. Entonces nosotros los influencers nos hemos retirado un poco de ese caso. Porque yo tuve unos días en el grupo de WhatsApp que hizo hablando sobre respeto sobre eso. En estos días fue que me hice un influencer que ahí mismo yo mandé el video para el grupo de WhatsApp. Y estoy activo con eso. Para que veas el banner y todo. Ahorita voy a entrar en directo. De todo mi canal de TikTok y de YouTube. Pero no puedes difundir nada de eso. Porque puedo ser baneado por eso. Porque uno no puede hablar cosas del juego. Cosas privadas. Porque recuerda que a nosotros nos tienen amenazado en el juego. Cualquier cosa que uno hable o algo puede ser baneada. Y puedo perder mi cuenta también. Entonces no quisiera perder mi cuenta. De verdad que no. Entonces Garena nos exige muchas cosas a nosotros. Pero es guardar silencio. Y cosas así. Porque fácilmente nos sacan del programa. Y no hace unos días sacan al hermano mío. Por eso mismo. Porque él apoyó una campaña que había. Supuestamente la campaña era de que hay guardar para todos. Que es la misma que te están haciendo. Entonces están sacando a lo que se están uniendo a esa causa del programa de influencer. Muy buenas tardes. Sí, voy a mandar un ratito. Y wey, quiero que me incluyas en el programa ese. Porque estoy un poco enojado. Porque entré a ver a otra región. Como me dicen a mí que en otras regiones hay cosas nuevas y cosas así. Y de verdad, creo que no me importa perder los beneficios ya. Yo ahí te voy a mandar mi ID para que entremos al juego y hablamos. Y te voy a mandar mi TikTok. Pero no me importa perder los beneficios por la comunidad. Porque veo que Garena está dando bastante beneficio a otras regiones que vi. Y me siento un poco mal. Porque yo le dije a ellos que porque nosotros que tenemos más vista. Y más seguidores en nuestra región. Hay más personas que en aquellas regiones que no gastan nada en el juego. Y a ellos le dan mejor de ese evento. A nosotros no le dan nada. De verdad que estoy decepcionado de Garena. No me importa. Quizá pierda los beneficios. Quizá mi cuenta sea baneada. Pero no me importa. Todo por la comunidad. O sea, aquí yo no entendí una cosa. Primero dice que no apoyen a la comunidad. Que no apoyen ese tipo de campañas. Y luego dice que se nos va a unir. No lo entendí. Aparte también les dice que Garena los tiene silenciados. Que no pueden apoyar campañas. No entiendo nada. No entiendo qué pasó con este vato. No entiendo. Además ya no seguí platicando con él. Ya no le seguí. Ya no le contesté ni nada, crack. Dije, este crack a qué está jugando o qué. Pero quiero que vean este supuesto influencer, chicos. Que, bueno, no sé qué piensa este crack. Primero nos dice cosas y luego quiere apoyar la campaña. Muchos también influencers se le están volteando a Garena. Ya se están saliendo del programa de influencers. O aparte, chicos, ya quieren levantar la voz. ¿Vale? Así que, bueno, también no sé qué. No sé qué pasa en ese grupo de programa de influencers, chicos. Que todos son tóxicos. Chicos, quiero que vean. No dejaron entrar a Schultz al programa de influencers. Que porque no aporta nada por la comunidad. Schultz es un creador de contenido de Free Fire como normal. Como todos crecemos. Él creció bestialmente. Pero él debería estar en el grupo de influencers simplemente por su contenido y ya. Y no pasa nada. Pero los mismos influencers de adentro no dejaron entrar a Schultz al programa de influencers. Que porque no aporta nada a la comunidad. Tampoco dejaron entrar al gallito de Celica. No dejaron entrar a Tokio al programa de influencers. Que porque el contenido de Tokio solamente es de PVPs. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para entrar a ese programa de influencers? Yo conozco muchos creadores de contenido que han sido rechazados. O que ni los ha pelado Garena. ¿Por qué? Pues no sé. No sé quién mande ahí. Si los moderadores o los mismos creadores de contenido, chicos. No sé quién mande ahí. Los mismos creadores de contenido. Influencers que están ahí son los tóxicos. Que no dejan crecer a la comunidad. Y que simplemente con su emote de bulla ya se sienten mucho. Y hacen sentir menos a otros. Así que. La verdad no sé qué hay ahí en ese grupito de influencers. Pero debería ser disuelto. Y meter nuevos influencers. O cambiar de moderadores. No sé, chicos. ¿Qué opinen ustedes? Pero yo. No entraría a ese grupo de influencers, chicos. Por la misma toxicidad. Por ahí yo conozco a algunos que se han salido de ese programa, chicos. Y por lo mismo se han salido por la toxicidad que hay dentro de ese juego. Porque los de mayor rango hacen sentir menos a los de menor rango. Incluso en los mismos influencers. Ahora imagínense a los que no son influencers. O a los que quieren ser influencers. No los dejan entrar. Entonces, la verdad sí estoy muy en desacuerdo. Que no hayan dejado entrar a Shuls. Ni a Tokio el programa de influencers. Simplemente por su variedad de contenido. Los demás también hacen diferente contenido. Pero ¿qué aportan? No han aportado nada. Les digo. Yo conozco a varios influencers que sí aportan a la comunidad. Regalan diamantes de su bolsillo. Regalan pases élite de su bolsillo. Y aparte lo que Garena les da para regalar a la comunidad. Así que no entiendo, chicos. Déjenme en los comentarios qué piensan ustedes. Y pues bueno. Nos vemos.